Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el cabellario. Y en esta honda, luchemos y el go. Y bueno, si se viven las emociones afuera, momentos antes del debate. ¿Cómo está y a quién le va? Vamos a mi partido, al PRI. ¿Cómo ve usted el pronóstico para este debate? Vamos a ganar, vamos a ganar de todas, todas. ¿Y usted por qué cree que Kiko Vega va a ganar? Porque es el mejor, es el que tiene la mejor propuesta. ¿Y cuál es su pronóstico de este debate? 3-0 y hemos ganado dos debates, hoy es nuestro tercer debate. Una porra, me quiero usar una porra para Kiko Vega. Muchas gracias. Así está el ambiente. ¡Chau! ¡Chau! Chau! Gracias.